El Ayuntamiento de Marchena, a través de su oficina técnica, ha informado de la situación que presenta el edificio incendiado hace tres meses en pleno centro de la localidad y que ha limitado el paso peatonal y de circulación en la calle Rojas Marcos durante todo este tiempo. Ha sido a lo largo del día de hoy cuando ha quedado reabierto el paso de personas y se espera que en una semana, si todo va según lo previsto y después de comprobarse la seguridad que presenta el edificio y su estado, que pueda procederse a la apertura para el tráfico rodado, aun manteniéndose un perímetro de seguridad de varios metros cercanos a la fachada afectada. El comunicado municipal explica que ya se han desmontado la cubrición, las tabiquerías y restos de entreplanta de madera. Ahora mismo se encuentra escombrado sobre el forjado que hace techo al bar. Lo siguiente será sacar el escombro y demoler ese forjado. Las dos cerchas de la cubierta están en un estado perfecto, tanto es así que prevén mantenerlas en la reconstrucción. Se ha encontrado solo una viga en muy mal estado que ataba diagonalmente la esquina. La van a sustituir por otra para reponer dicho atado. Inspeccionados los muros, no se observan patologías de importancia, ni exteriores ni interiores. Todo apunta a que no serán necesarios los andamios estabilizadores porque al estar en buen estado las cerchas, los muros quedan atados. Los andamios estabilizadores tienen una anchura de 3,5 metros y es lo que más afecta de cara a permitir el uso de la rampa de la plaza y el paso de coches en rojas marcos. Así que si no hay que ponerlos, no será necesario poner una rampa alternativa y se permitirá el paso de vehículos por rojas marcos sin tener que pisar la isleta. Cuando se demuela el forjado sobre el bar, se tomará la decisión definitiva. Los huecos están cegados con rafia y los balcones apuntalados. En cuanto decidan si no será necesario montar los andamios estabilizadores, liberarán la rampa y recortarán el cajón de obras para permitir el paso rodado en rojas marcos. Si al final fuese necesario el uso de los citados andamios, se montará una rampa provisional alternativa y se posibilitará un paso rodado probablemente sobre la isleta peatonal. El paso al local comercial de Fotoluz ya está abierto. El paso peatonal por rojas marcos está abierto también desde esta tarde. Se prevé terminar el jueves o viernes de la semana que viene si todo va bien con esos primeros trabajos.